¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por eso nos puso los dos aunque no le hagan pasar a nadie! ¡Aca está, vale! ¡Aca está! ¡Vamos! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Ah, sí, vamos! ¡Vere! ¡Tiro! ¡Aprero en aquí! ¡Vamos, toma, toma, toma! ¡Van, cam Lucas! ¡Aca está, excítate! ¡Dale y colgada,录 announcement con él! ¡Dale y colgada! Ángela hacia arriba ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya ahí, mándalo ya! Vaya ya, métase Javier, sube de acá arriba, quédate aquí solo Javier, mándale, mándale el balón rápido, Mándalo ya hijo, vándalo a correr, arrímate más Ángel, abusada allí en la defensa, mándalo, mándalo, del otro lado, ahora sí, vámonos, 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 No, 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 no ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Ángel, aquí con él! ¡Vamos! ¡Con él, Ángel! ¡Con él! ¡Te dije que con él! ¡Vaya, vaya, Ángel! ¡Vaya, Ángel! ¡Vaya, Ángel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No te he dicho, no te he dicho, no te he dicho. ¡Aquí del otro lado! ¡Vaya! ¡Este es yo! Arriba, arriba, con javier ¡Arriba, con javier! ¡Rápido! ¡Corra, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Marecio! ¡Marecio! ¡Corre, corre, Javier! ¡Corre, corre! ¡Go, John! ¡Go, John! ¡Look at the middle! ¡Look at the middle! ¡ bijонч, let's go! Otra línea, atrás, 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 atrás Ahí está, 2, 2, 1, vamos, vamos ¡Factamente! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Vaya, Marcos! ¡Personico! ¡Eque日本! ¡Quiere! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, vamos a ver. Ábrelo, John, John, rápido, John, John, go, go. Aquí con John, con John, con John, con John. Corra, John, corra. Mándalo, China, más recio. Mándalo, mándalo. Dale, Javier. Ahí está. Vamos, Javier, cójale. Ayúdenle, Javier. Cuéntame, hijo, cuéntalo con Javier. Corre, Javier. Vamos, Michael. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Pállate ahí, Alonso! ¡Alobio, Alonso! ¡Métete ahí, Alonso! ¡Métete ahí, Alonso! ¡Métete ahí, Alonso! ¡Acaba el día, Alonso! ¡Métete ahí, Alonso! ¡Bien pegados! ¡A uno! ¡Sácalo, Chino! ¡Sácalo! ¡Abusado acá atrás, Inter! ¡Abusado acá atrás, Inter! ¡Abusado, Inter! ¡Abusado, abusado, abusado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡La de media! ¡Bueno, Luis! ¡Hasta arriba, hijo! ¡Con Javier! ¡Con Javier! ¡Eso! ¡Con Javier! ¡Vámonos! ¡Otra vez recupera, hijo! ¡Vaya, vaya, 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 hijo! ¡Ohejo! ¡Ale, dale, dale! ¡Vete más para el medio, no se junten ahí! ¡Ale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! Frankie's behind you No lo vio Give it to Frankie, give it to Frankie Frankie's over there Ayúdale Guys, help him Go, Ethan, go, Ethan Go, go To the middle, to the middle To the middle, guys To the middle To the middle Go, 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 go Cuerpo, Javier, cuerpo nomás Cuerpo, Javier, cuerpo nomás Cuerpo nomás Bueno, Javier, vaya, vaya Parado, Javier, parado nomás Allá, del otro lado, del otro lado Afuera, gente Eso, chino Eso, papá Eso, papá Javier, van a más en punta, hijo Where's my donut ¿Qué pasa? That's behind you ¡Eso, Javier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La media, la media, la media What happened with you Rocky? if you can get out of ella, you can get out of her ¡Suscríbete! ¡Good! ¡Don't jump, guys! ¡Don't jump! ¡Uno, uno! ¡Mándalo, Chiro! ¡Uy! ¡Deja lo que corra, Frankie! ¡Deja lo que corra! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sende, sende, 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 Frankie! ¡Sende, mijo! ¡Allá con Javier! ¡Ay! ¡Ponla a correr! ¡Oh, come on! ¡It's a fire! ¡Vayan allá! ¡Agarra el balón! ¡Mico! ¡Come on, Mikey! ¡Come on, Frankie! ¡Sende! ¡Aca viene Javier, hijo! ¡Come on, Frankie! ¡Aca viene Javier, hijo! ¡Ay, miren! ¡Ay! ¡Venga, para mí, venga! ¡Vamos Javier! ¡Ámonos, cámonos! ¡Ayuno! ¡No se quede esperado! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no, al 10! ¡Al 10! ¡Ayúdale es que... ¡Sende! ¡Sende, hijo! ¡Ahora después! ¡Go, Michael! ¡Go, Michael! ¡Go, Michael! ¡Go, Michael! ¡Alec! 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 ¡Yo se va a ir afuera! ¡Fuera es en la media! ¡Manda a todos los balanes arriba! ¿Eh? ¡Oh! ¡Te puedo acender a Frankie a tu! ¡De al otro lado, Frankie! ¡De al otro lado, Frankie! Es que Frankie no... No la pasa... No la pasa... No hay que mandarlo... Piense que se los va a llevar, ¿no? Sí, pero no... ¡No voy a hablar con él! ¡Un었어요! ¡Oh! ¡Estamos realizados por ti! ¡Under a ver! ¡No voy a hablar con él! ¡Hey! Ay, el solo 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 Ay, el solo